¡Soy el pecho y el gusto palero! ¡Ribos y el gusto! ¡Soy el pecho y el gusto palero! ¡Ribos y el gusto! ¡Jugadores por tradición! ¡Ribos y el gusto palero! ¡Ribos y el gusto palero! ¡Ribos y el gusto! ¡Soy el pecho y el gusto palero! ¡Ribos y el gusto palero! ¡Jugadores por tradición! ¡Ribos y el gusto palero! Valdidos hasta la madre No me importa la misión No quisiera parar ¿Por qué se convierte en León? En todo México, en todo Hay mucho barato, pero En Cristo hay dos estados No sale cualquier rincón Porque los que están hoy los que están Cervados de terror Porque el mismo gobierno Se le quedan a un error Y aquí te tengo más No es que la niña sebuen No es que la niña sebuen No es que la niña sebuen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!